Es la tercera vez, el tercer año que la Virgen de Urcupiña nos visita. Es una alegría, nos vemos en los rostros de nuestros jóvenes, de nuestra gente. Nos trae consuelo, paz, nos anuncia a Jesucristo nuestro Señor. Por tanto, de verdad, agradecemos a Dios. Agradecemos también esta presencia, sobre todo, de paz, de amor y de integración. Gracias.